Son 106.5 Como dice el Salmo 133.1 Mirad cuán vuelo y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Siempre los hermanos tenemos que habitar juntos en armonía y tener cada vez más, sembrar amistad entre los demás. Miren, como dice Julio, esa entrevista de ayer de Francisco Javier García, desde mi punto de vista, demostró la gran capacidad, el gran adelanto desde el punto de vista de preparación política que tiene Francisco Javier. Actuó, él ha actuado en los últimos tiempos, pero confirmó ayer que es un estadista, o sea, que conoce el manejo del Estado, su respuesta en torno al problema del empleo, muestra que se ha preocupado por conocer detalles de lo que pasa en la realidad dominicana y de plantear soluciones sumamente interesantes. Y con lo del turismo ni se diga, ya se ha hecho un especialista, Francisco tiene un gran ejercicio estatal, tiene una gran experiencia manejando varias instituciones del Estado, lo que le da un gran aval para, en caso de que fuese favorecido como candidato al Partido de la Liberación Dominicana, desarrollar una gestión bien eficiente y sobre todo ajustada a los tiempos modernos. Así que felicito a Francisco Javier. Creo que todos los candidatos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora, los cuatro que están haciendo el ejercicio de campaña interna, tienen cada uno una gran experiencia y cada uno su propia identidad, su propia orientación. Y cuando uno conversa con ellos y hace entrevistas, se da cuenta de que ciertamente, como dice el presidente Leonel Fernández, el PLD es una fábrica de presidentes. Es decir, hay una gran cantidad de dirigentes del PLD, aparte del presidente Medina y del presidente Fernández, que han sido los dos en este tiempo, el tiempo moderno del PLD, aparte de Juan Bosch, que tenían las condiciones, digamos, se evaluaban y gestionaban movimientos internos para eso. Ya se ve que el PLD tiene una gran posibilidad de mantenerse por mucho tiempo con gente capacitada, preparada, con experiencia y con visión para mantener los logros que han habido en los gobiernos. Ojalá que él no solo diga eso, sino que también lo entienda. Porque a veces la gente maneja un discurso, pero tiene una práctica totalmente distinta. Y eso era frecuente en el país hasta Danilo Medina. Hay que decir que ahí se marca un antes y un después en lo que es la palabra del político. Yo creo que sí. Yo creo que él plantear lo sabe. La diferencia estaría con él en ver en cuándo entiende que esa fábrica de presidentes debe seguir operando. Porque él ha planteado que el PLD debe gobernar de manera consecutiva hasta el 2044. Recuérdate que le expresó eso. Entonces, de aquí al 2044 no puede ser solo él y Danilo. Tiene que haber otros presidentes. La única manera de lograr eso es generando esperanza en cada elección. Generando esperanza en cada elección. Si una organización a cada elección le presenta a la sociedad cambios y le presenta esperanza de renovación, tiene la posibilidad de mantenerse. Esa fue la clave del PRI. Sí. La clave del PRI fue esa. Es decir, el PRI duró 73 años en el poder en México, pero nunca con un individuo. Sí, pero porque tenía una legislación que lo impedía. Nunca. Bueno, yo no estoy diciendo si la legislación, yo estoy diciendo que nunca con un individuo. Siempre, siempre, siempre cambiando. Pero era por una obligación. O sea, no podía. Un presidente se tenía que ir. Eso es lo que planteaba la legislación. No, lo mantiene, todo bien. Lo mantiene. Eso es así, México. No, por eso. Pero una legislación... Seis años y nunca jamás. Pero en el caso dominicano, y uno podrá o no estar de acuerdo, lo cierto es que la esperanza, desde mi punto de vista, la genera el buen desempeño del Partido de la Liberación Dominicana, con nuevos o con el que está o con el que estuvo. Es decir, ¿qué es lo importante? De mi punto de vista, ¿qué es lo importante? Lo más conveniente sería que los dos que tienen la experiencia, Leonel y Danilo, se pusieran de acuerdo para que entraran los nuevos. Desde mi punto de vista, eso es lo mejor. Los dos unidos, Danilo y Leonel, basamentados en el excelente gobierno que ha hecho el presidente Medina, en la experiencia que tiene el presidente Fernández, y que venga uno nuevo a ser el pupilo que siga desarrollando, llevando a un nivel más alto eso que ha logrado. Ahora, todo depende de la realidad que se presente. ¿Por qué? Porque la realidad política dominicana no le impide al presidente Fernández ser candidato. Y él tiene la experiencia, el conocimiento, la capacidad, y puede enderezar los entuertos y los errores con que tuvo, y seguir llevando el PLD por un buen camino. Si cree que lo cometió, porque tú sabes que a veces la gente... No, él sabe que lo cometió. A veces la gente es endiosa, a veces la gente es endiosa, y endiosado cree que todo lo hacía bien. No, si lo hace así, no va para el inquietario. Que todo lo hacía bien. Tú tenías, por ejemplo, un gobierno, cada funcionario era una isla, haciendo lo que le da su gana, pero mientras tú estabas endiosado, mientras tú estabas endiosado, tú tenías una serie de cosas con las que tú te encuentras. Que tú te encuentras que cualquier obrita valía 3.000 millones de pesos. Cualquier obrita, 3.000 millones de pesos. 1.800 millones de pesos en una biblioteca, y la biblioteca no está lista. Lo único que tú encuentras allí es un edificio. 1.800 millones de pesos. Tú tienes ahí. Y para terminarla, yo no sé cuánto hay que invertirle. No sé cuánto hay que invertirle. Yo creo que el presidente Fernández... 5.000 y pico de millones de pesos en un hospital de cáncer. 5.000, pero y pico y largo. Y vete a ver si tenemos un hospital todavía. Esa es una cara, la otra cara que el país avanzó, que se mantuvo la estabilidad macroeconómica, que logró un gran avance en una serie de cosas, porque nada es perfecto. Y el presidente Fernández es un hombre igual que todos nosotros. El único perfecto es Dios. Yo creo que él aprendió la lección. Ahora, si no es tú aprendiendo la lección, evidentemente que va a fracasar. Hasta ahora no hay ninguna muestra de que haya aprendido la lección. ¿Tú has visto algún comportamiento crítico? Sí, yo he visto varias. ¿En qué? Dímelo. Yo conozco varias cosas. Ese planteamiento me gustó, el planteamiento que hizo ahora allá. Ah, pero tú te llevas de planteamiento. Bueno, pero me gustó. Porque tú me... No son palabras. No son palabras. Tuve una cosa del discurso. Y tuve una práctica totalmente distinta. Por ejemplo, hay hechos concretos que muestran. El presidente Fernández, una de las críticas que se le ha hecho es que siempre tiene el mismo grupo detrás de él. En las últimas actuaciones, está mostrando rostros diferentes, está actuando diferente. Esa es una muestra. Claro, hay cosas que uno no tiene que hablar. Pero yo conozco de gente muy cercana de él que han hablado con él. Yo tengo tiempo que no hablo con él. Muchísimo tiempo. Me gustaría incluso juntarme con él. Eso siempre es bueno. O juntarse con todos los líderes políticos. Pero tengo tiempo que no me junto con él. Pero gente muy cercana dice que él está evaluando cuáles fueron los errores de su gobierno anterior en caso de que fuera candidato. Porque, de hecho, todavía no. Cuando salga lo va a hacer público formalmente, aunque está dando paso para eso. Pero lo cierto es que el gobierno y la actuación del presidente Danilo Medina va a impactar a todo el mundo. Sea el que sea el próximo presidente. Sea Leónel, sea Reynaldo, sea Francisco, sea Temo, sea Radameseguro o sea de otro partido. El próximo presidente queda impactado por lo que ha hecho el presidente Danilo Medina. Danilo ha cambiado la forma de hacer política y la forma de ejercer el mandato en la República Dominicana. De eso no hay duda. Y yo creo que el presidente Fernández es un hombre inteligente. Como lo es Reynaldo, como lo es Francisco y como es nosotros, saben que su soporte fundamental va a ser el gobierno del presidente Medina. Ellos le van a dar su sello. Recuérdense que cuando estábamos impulsando a Danilo Medina, muchos decían, no, va a ser un títere de Leónel. ¿Ustedes acuerdan que lo decían a nosotros? Va a ser un títere de Leónel, Leónel lo va a manejar. Y Danilo decía, cada maestro tiene su librito. Cuando él decía cada maestro tiene su librito, es que tú vas a coger lo mejor del que viene, pero tú vas a poner tu propio sello. Eso va a ser todo. Y una de las cosas que yo creo que el presidente Fernández, y espero que lo asuma, modestamente le doy esta sugerencia. Él tiene que aprender que una de las cosas que Danilo ha manejado con mayor maestría es que tiene control del gobierno. Que en muchos momentos el presidente Fernández no tenía control de su gobierno. Esa es una de sus grandes debilidades. Es un visionario, es un estratega, es un hombre clarísimo en muchísimas cosas, pero no tenía control de su gobierno. Bueno, esa es una de las principales enseñanzas de Danilo y de los principales errores que Leónel le va a aprender en caso de que fuese el candidato del PLB. Pero bueno, miren, quiero referirme a una encuesta muy interesante que se dio a conocer en el día de ayer. Por José Luis de Ramón y Nassim Alani, que son ejecutivos de la firma Deloitte en República Dominicana, Deloitte Global. Que es una firma que se encarga de hacer una encuesta entre empresarios. Empresas en República Dominicana, que tengan sede en República Dominicana, que manejen anualmente un ejercicio fiscal de más de 10 millones de dólares. Es decir, son grandes empresas. Los grandes empresarios siempre tienen visión importante de cómo marcha la economía y de cómo el gobierno debe manejar eso. Esto se hizo, es una muestra no probabilística. Es decir, que se la mandan a varios empresarios, 91 ejecutivos exactamente, dicen ellos, que tienen empleado alrededor de 42 mil personas. Y esta encuesta entonces le hacen una serie de preguntas. Y lo comparan cada 3, 4, 5, 6 meses, creo que es el tiempo. La que presentaron en el día de ayer fue realizada entre el 21 de abril y el 23 de mayo. Es decir, en ese periodo de este año. Y bueno, en este caso fueron a 108 ejecutivos. La anterior había sido a 91. Esta fue a 108 ejecutivos de estas empresas. ¿Cuáles son los datos más importantes de este pensamiento que ellos dicen de los empresarios, del sector, digamos, más importante de los empresarios? Que el 70.1% aprueba, ve con optimismo, ve muy bien la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Esto implica un crecimiento de 11 puntos porcentuales con respecto a la que hicieron en septiembre del año pasado, donde el 59.1 era la que veía positivamente la gestión presidencial de Danilo Medina. Ahora es el 70.1%. Eso se corresponde con lo que es casi todas las encuestas, la visión que dan del gobierno. Independientemente de ser el sector, que en casi todos los sectores, el presidente Medina está por encima de un 70% de aprobación. Y en el caso de los empresarios, se confirma 70.1%. En términos de lo que ellos ven, hay varias preguntas. El principal problema que ven en el país es el problema eléctrico. Es decir, el sector que produce, el sector principal empresarial de la República Dominicana, ve que el problema eléctrico debe ser enfrentado con profundidad, porque esa es una, dicen ellos, una de sus grandes limitantes, para aumentar la eficacia en la producción, para darle más efectividad, más eficacia, para aumentar su nivel de productividad, de producción. Porque plantean que uno de los grandes costos es ese. Hay un punto que a mí me parece muy interesante, a propósito de la discusión que ha habido en los últimos tiempos, y donde el CONED, que es, se supone, ¿verdad?, el gremio que representa al empresariado, debería evaluar este dato con profundidad. ¿Por qué? Porque según esta encuesta, se le preguntó, recuérdense que el CONED, en la discusión que está teniendo, sobre todo con el Banco Central, a propósito del empleo formal y formal, aduce que la modificación del Código Laboral podría impactar de manera directa, dicen ellos, a la reducción del desempleo en la República Dominicana. Ellos dicen que los altos costos de los salarios, sobre todo, es un elemento que impacta. Bueno, ellos proponen un pacto por el empleo. Sí, sí, claro, pero... Y ese es como el cuarto de nueve elementos. Bueno, pero es un punto de lo que plantean. Pero son nueve elementos. Pero ese es uno de los puntos que plantean, que ha creado mayor discusión. Pero son nueve elementos. Sí, está bien, pero... Entre lo que está el asunto eléctrico, entre lo que está el problema de la educación, entre lo que está... Pero la discusión se ha dado en torno a ese aspecto, porque nosotros casi todos estamos de acuerdo. Ok. ¿Por qué ese ha sido el aspecto? Porque se está hablando de la modificación del Código Laboral. Entonces, ¿qué dice esta encuesta? Esta encuesta plantea... Recuérdense, son los 108 principales empresarios de las empresas que producen más de 10 millones de dólares como ejercicio fiscal y que manejan, contratan alrededor de 50 mil personas. Dice, se le preguntó, ¿ustedes piensan que la modificación del Código Laboral ayudará a reducir el desempleo en el país? Y el 54.2% dijo que no. De los empresarios que están manejando esa situación. El 45% dijo que sí. Es decir, que entre los empresarios, por lo menos en esta encuesta, entre una parte importante del empresariado, no está esto como elemento fundamental. No quiere decir que no sea importante ni que se siga la discusión, pero yo creo que da un elemento de visión para que el CONED, sobre todo, en esta discusión importante que se está dando, vaya manejando esta información. Yo comparto ese criterio. Yo creo que no es el elemento fundamental y pienso que, como dijo el presidente Fernández ahora mismo en Asunción, no puede modificarse el Código Laboral, buscarse más productividad en base a quitarle beneficio o a reducirle los ingresos a los trabajadores. Yo creo que eso no es una apreciación correcta. Hay que buscarle la vuelta, porque ciertamente yo creo que en el asunto energético sí estamos todos de acuerdo, porque eso afecta a todo. El alto costo de la energía no solo afecta a los empresarios de su productividad, nos afecta a todo. Hasta la capacidad de ingresos de los trabajadores en todos los niveles son afectados por el alto costo de energía. Es decir, que tenemos que buscar la vuelta para que eso sea lo mejor posible. Otros datos son que el 21% entiende que el gobierno debe atacar la evasión fiscal y manejarse de manera más efectiva reduciendo la informalidad. El 20% entiende que la enorme deuda pública que está teniendo en los últimos tiempos el país debe ser reducida y el gobierno debe desarrollar política más efectiva en torno a eso. Y el 17% dice que el gobierno debe ponerse a tono para quitar todos los impuestos que son distorsionantes, que afectan la producción. Es decir, esto es más o menos en sentido general lo que refleja esta encuesta que reitero, los dos puntos fundamentales son, desde mi punto de vista, el primero, que el 70.1% aprueba la labor del presidente Danilo Medina y ve con perspectiva los años. O sea, creen, más del 50% también cree que la economía mejorará en los próximos meses. Siempre ha habido una actitud de pesimismo antes, en la mayoría de las encuestas anteriores, la gente no... el empresariado, quiero decir, nunca tenía perspectiva ni de la gente. En las encuestas tampoco la gente nunca estaba como esperanzada de que la cosa iba a ser mejor más adelante. Esto muestra una confianza en las ejecutorias de las políticas públicas del gobierno. Y el segundo elemento que considero importante es que el 54.2% de los 108 empresarios que manejan las empresas que según el ejercicio fiscal producen más de 10 millones de dólares y que contratan más de 50.000 trabajadores el 54.2% entiende que la modificación del código laboral no ayudará a reducir de manera directa el desempleo en la República Dominicana. ¡Cambio y fuera!